¿Cómo cambia el partido de fútbol en 10 minutos? Sí, eso es la segunda B. Hasta ahora otra vez no se había cambiado para mal o no se había cambiado para bien. Pero bueno, yo creo que fuimos valientes, fuimos a buscarlo y a veces sale bien, a veces sale mal. Hiciste una apuesta rezada haciendo tres cambios durante la cara y te salió bien, como dices. El equipo fue valiente y creyó en la meta. Sí, hasta ahora siempre que hicimos cambios nos apostaron. La diferencia que tenemos con la plantilla de otros años es que ahora tenemos cualquier jugador que no te baja nivel y al revés. Muchas veces te lo leo y hoy quedó demostrado. Es decir, a la racha, ¿no? Con la primera victoria y esta de hoy, muy importante para nuestro club. Sí, es muy difícil ganar dos partidos en casa en cualquier categoría y para un novato en segunda B, pues más. Estamos contentos porque se refuerza el trabajo de las semanas anteriores y quizá ganamos los dos partidos que menos vistosos fuimos. ¿Así es? ¿Cómo estás? Bueno, es pronto para valorar, pero bueno, tiene bastante dolor la rodilla. Hay que esperar. Y ahora pensamos en León. No, no, ahora pienso en tomar una cerveza. En León pensaremos en lunes. Pero parece ser que va a haber público en León. Pues bien, una alegría. Esperemos que en Asturias pronto podamos también que empiece todo el fútbol, fútbol base, fútbol modesto y los estadios con gente porque si no esto es diferente. Pero es un campo grande, hierba natural. Sí, pasamos de jugar en tercera en campos como nuestro, jugar en estadios, ciudades grandes, importantes y queremos disfrutar de ello. ¿Cómo me interesa la Riva de la España? Bien, conozco muy bien a Ori, conozco muy bien a la plantilla, compiten bien, tienen buenos futbolistas, pero bueno, el fútbol a veces, partidos igualados, se deciden en pequeños detalles y caerán de nuestros lados. Comentaba a Ori antes que en una de las claves, quizá, podría haber sido también la entrada de esos mediocampistas altos y fuertes en el fútbol deportivo de Copadonga, también, bueno, supongo que lo hiciste con pistas, ¿no?, también, para llevarse a esos palos. Bueno, decidimos que el partido pedía eso en ese momento y, como tenemos confianza tanto los que participaron de inicio como los que estaban en el banquillo, a veces, te digo, las decisiones salen bien, otras podemos haber perdido y seguimos pensando que era lo que tenemos que haber hecho. Los números de Javi Martón, muy buenos, ¿no? Sí, es un chico que nos da mucho arriba y, igual que Sergio, es joven, es la piel que juega en segunda B, se tiene que adaptar también al fútbol nuestro, viene de un filial, de tener posición, campos grandes, y ahora, bueno, a jugar en el Ragonal hay que adaptarse. ¿El partido de Jaime es tercera, en segunda B, porque no arriba? Gracias, enhorabuena.